La mañana de este día, martes 26 de marzo, en el barrio Tampillo Viejo, se realizó una brigada dental gratuita a beneficios de personas de escasos recursos y vulnerables, actividad que se le realizó en coordinación del concejal de Mejía, Wilson Castillo y Sport Exchange International. Sí, bueno, Sport Exchange International es una organización sin fines de lucro. Yo aquí como director, pues, trabajo netamente con lo que son deportes, pero también hacemos servicios cristianos como este, como brigadas dentales, también tenemos brigadas médicas y también tenemos la oportunidad de traer grupos también que hacen escuelas vacacionales también en las vacaciones de la escuela. Entonces, y bueno, la iniciativa es de poder llegar a la comunidad, poder suplir la necesidad física que pueden tener y más que nada también la necesidad espiritual, porque sabemos que lo espiritual también es muy importante en la vida de cada persona. Al ser una campaña gratuita, la acogida de la ciudadanía del Cantón Mejía ha sido buena. Pues, hemos tenido la oportunidad también de poder trabajar con el concejal Wilson Castillo, que ha sido una, una, una llave netamente para poder hacer estas cosas en estos barrios, juntamente con Iván, también ha sido una parte clave para la coordinación de esto. Y bueno, la acogida ha sido muy, muy buena. El día de ayer tuvimos hasta 130 pacientes, nos quedamos hasta bien tarde, 8, 8 y media de la noche. Y bueno, hoy estamos esperando la misma acogida en este lugar. Como ustedes pueden ver, hay mucha gente ahora mismo. Iván Cueva, asesor del concejal Wilson Castillo, dio a conocer acerca del proyecto. Siempre se ha estado tratando de coordinar apoyos e iniciativas que beneficien tanto a la ciudadanía del Cantón Mejía como a la que está cercana. En este caso, pues, nosotros directamente estamos dentro de lo que es la parte rural, que ha tenido, pues, este tipo de iniciativa, una acogida muy buena. El beneficio, como digo, es para la parte más necesitada. Hay que agradecer muchísimo a la Fundación Sport Chan Internacional, que junto con la coordinación, pues, del concejal Wilson Castillo, pues, se lleva de efecto a toda esta situación. Al finalizar esta brigada médica de inmediato, se realizarán otros proyectos. Tenemos algunos ejes en los que estamos ya trabajando. Tenemos unas becas que van a ser anunciadas en su debido momento. ¿Becas de? Becas agronómicas para los estudiantes, pues, de los colegios de Cantón Mejía. Eso se está coordinando en su debido momento. El concejal, pues, hará su anuncio, ¿no? Iguales para beneficio de la comunidad.